Soy Rodrigo Gualtortúa, estoy representado por Stephanie Ripstein y estoy disponible para las fechas de filmación. Mido 1.90, soy mexicano y resido en la Ciudad de México. El personaje que voy a interpretar es Dr. Brown. El personaje que voy a interpretar es Dr. Brown ¿Tan mal estoy que no hice nada, doctor? No, nada alarmante. El dolor del pecho que tenía era por los nervios, pero la presión está dentro de los límites. ¿De los límites para mi edad quiere decir? ¿O sea que me estoy poniendo viejo? Don Pedro, ¿usted era la viva imagen de la salud? ¿Y ahora? ¡Mírese! Las mortificaciones, doctor. Esa méndiga boda con los de la garza. Me temo que para eso no hay medicina. Ni siquiera esto. Disculpe, patrón. Escuchamos ruidos en la troje. ¿Cree que otra vez sean mandoleros? ¡Ah, que la fregada! ¿Nervios, dijo doctor? ¿Y qué otra cosa puede tener uno en estos tiempos? Sírvese un trago, ándele. No me tardo. Pues si me presto un arma, con gusto lo acompaño. Escena 2. Por favor, ¿qué, Rosaura? Tita se encargó del parto sola, ¿verdad, doctor? Sí, y lo hizo muy hábilmente. Las mujeres nacen con eso, doctor. Pues por los síntomas que me contó Rosaura, yo sospecho que estaba sufriendo una eclampsia. Y le puedo asegurar que hoy, Rosaura salvó a su hija. Y también a su hijo. Gracias, doctor. Por favor, sálganse. Si dejamos en paz a Rosaura y al bebé, tal vez pueda amamantarla.